Puede que Yorgos Papandreu recibiese por la noche el apoyo de su gabinete ante su decisión de convocar un referéndum, pero la realidad es que el primer ministro griego está cada vez más aislado políticamente. Sus detractores ya no solo se encuentran en la oposición, sino también en su partido socialista PASO. La diputada Milena Apostolaki ha dimitido, limitando aún más la estrecha mayoría de la formación en el Parlamento, y seis miembros influyentes del Consejo Nacional del Partido han pedido a Papandreu que dimita. La situación general y las relaciones con la oposición se han crispado aún más ante la decisión de Panos Beglitis, ministro de Defensa muy próximo a Papandreu, de reemplazar sin explicaciones a los responsables del Ejército de Tierra, las Fuerzas Aéreas y la Armada, por oficiales más afines al primer ministro.